Buenas Sacriquas, muy bien directo a este fantástico título, como pueden ver estamos en el capítulo número 8 de Left Behind, de no, de Beyond Two Souls, estamos en el capítulo número 8 de Beyond Two Souls. ¿No sabes cuánto te he echado de menos? Joder, ¿y cómo está, Aiden? Oh, yo también me alegro de verte. Vamos a la vuelta. Estaba preocupado, te están buscando. Tuve que huir, no me dieron elección. Downs, cold, cold, vamos a ver más. ¿Qué es ahora? Llevo un grupo reducido, intentamos clasificar los tipos de entidades, ver si existen distintas especies y esas cosas, no es la principal prioridad, pero trabajó en lo que me gusta. Así que, ¿qué es? ¿Experimentos? ¿Cómo que ejército? Nathan no tuvo elección, necesitaba fondos, con una condición de investigar posibles aplicaciones militares. En el ejército de Estados Unidos se paga en todas sus aplicaciones militares. El día que naciste, una mujer llamada Nora Gray dio a luz en el hospital Valdivia. Según los informes, el Belén ha sido muerto. El padre. ¿Y el padre? ¿Has encontrado algo sobre el padre? Se llamaba Jonathan Nichols. Murió antes del partado. De un infarto. Esto creo que sí. Nora. ¿Qué más sabes de ella? No mucho. Solo sé que participó en un programa de investigación del DPA hace unos 20 años. También lo tenía en un tonto. ¿Dónde está Nora? Fue ingresada en un hospital salviateado. Justo después de tardar, según su expediente, aún debería seguir allá. ¿Por qué? ¿Mi hija te va en un psiquiátrico de 24 años? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? El expediente no te pasa. Lo siento. Yo sé cómo te sientes, pero está en un hospital psiquiátrico. Quizá no encuentres las respuestas que buscas. No busco respuestas. Solo quiero ver. Es que no lo entiendes. Es mi madre. Si te miro a los ojos, tal vez averigüe quién soy. Yo te doy. La tienen en unas instalaciones de máxima seguridad y a ti te persiguen todas las fuerzas de la ley del país. No vas a poder entrar como si nada. Nada me impedió la vaina. Pues bueno entrar como si todo, ¿eh? Genial. Me acabo de cortar una daña perfectamente. Con los dientes. Esa es que está muchísimo. Te vaya bien, Cole. Oye. No creerás que voy a dejar que lo haga sola, ¿verdad? Tengo hambre. No me gusta, Jodie. No vigilan la puerta. El aparcamiento está vacío. Aquí hay algo. Se me ha vuelto en 30 minutos. No he venido para esperar en un coche. Cole, espera. Una tarda unos días aburridos en el tiempo. Esto no parece un psiquiátrico. Joder, miren cuántos pesos de vidrios. Parece un hospital de ricos. Iguales de todo. ¿Me deja ver su autorización? ¿Autorización? ¿Autorización? Dios sabía que se me olvidaba hacerlo. Lo siento, no se admiten visitas sin la autorización pertinente. Mira, aquí tengo mi autorización. 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 ¿Y ahora qué? Aiden, busca como abrir la puerta. Primero te distraigo. ¿Ven? ¿Se da cuenta? Lo sabía. Echa un vistazo. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Uy, por favor. Tiene que haber algo. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Venga, ya! Listo ¿Lo jugamos a CPU? Creo que no los ha visto No sé si por aquí sea Dame aquí un botón Una de esto, una corta, muy bien Si se me va a apagar Está muy lejos Mierda ¿Qué mierda? Mucho gusto, José Luis Chocales No me toques Ah, no, si Pues mucho gusto, tú Sí, aquí es el tipo que nos puede ver Oh, claro Muevemos esto Cámaras Vamos Vamos Pues hacer quilombo Listo Pues abrimos aquí Pues muy bien Ayúdanos Los locos me sacan de quicio Encontrar una habitación cuarentena Puede haberse pasado nada por alto Hay que estudiar hasta el último detalle Luego tendremos problemas Si descuidamos los detalles Oh, no, tranquilo No se lo diría No lo entendería Sería nuestro secreto Me parece bien Y aquí está el que nos puede ver Cámaras fuera Wait a minute Un bonus Ya le encontré el bonus de acá Así que Tú estás Tú no me ves Está al otro lado Quiero ver cada una de las habitaciones Cuarenta y cuatro Ok, ya me voy ¿Cómo? No quiero molestar al tipo Ahí está No vamos a la cuarenta y cinco Aquí no hay nadie Cuarenta y tres Quiero revisar todo este lugar En serio Quiero y coño lo voy a hacer Treinta y ocho Treinta y ocho Ya lo vimos El tipo que está tranquilo Treinta y nueve Tienes que grifar Tienes que grifar De la muerte Torturarme Necesito dormir ¿Me entiendes? Tengo que descansar Eso es Necesito descansar No lo soporto más Estoy a punto de estallar Lo que tú necesitas son sedantes fuertes Joder Las voces En mi cabeza Día Y noche Es insoportable ¿Entiendes? ¡Insoportable! Bueno ¿Avanzamos? Creo que no Revise esta Tal vez Me voy A ver ¿Qué hay aquí? Estás Torturando Pobles Pobles Pobres Armas Almas Inocentes No Estoy Entrando a lugares Donde hay gente Que supuestamente Al parecer Pues capaz de verme Aló Tú eres feliz Y 43 Hello Mamá Y ahora vamos para allá Después de haberlo visto Todo Me parece un honor muy bonito Y muy extraño para locos Aunque probablemente Hay uno que otro Que no esté loco Que está aquí Solo porque sí Esperaré a que Jody Puede que esté loca Quizá no te reconozca Quizá no te va a sentar No me dejaba irme Así que No se le liberara La otra elección opuesta Está jodida mentalmente Le habrán hecho la No tiene gracia lo que iba a decir Ya saben La Lo voy a decir Pero no recuerdo el nombre Bueno A la cosa Te ponen un clavo en el ojo Te lo clavan Te destrozan La La Peña En la frontal Y en la derecha Y te dejan Como una persona Que no habla Sin sentimientos Que no se porta mal Y eso se lo hacen Antes A algunas mujeres Algunos hombres Viejos Y gente con Imperactividad Porque supuestamente Los ayudaba Y ahora ustedes dirán ¿En serio? Sí En serio Listo Cámaras 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 Mierda, la drogaron. Le jodieron el cerebro a Químicos. Lo siento, es mi culpa. ¿Qué hay, Ben? ¿Qué intentas enseñarme? ¡Destruya esa cosa! ¡Destruyela ya! Igual logramos liberar. ¡Papá, mi niñita! ¡Sí! ¡Mi niñita! ¡No, no, no, no! ¡Qué triste! Es un arazo simbólico. Venía tanto miedo de no volverte. Te he echado mucho de menos. Te he echado tanto de menos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te han hecho? ¡No, no! Las trujas que me derlan, me atrapan en este infierno. No puedo, no puedo hacer nada. Solo esperar al final. No, no, no. No, no. Voy a sacarte de aquí. Voy a ayudarte. Ya es muy tarde, Yoda. Muy tarde. Te quiero más que nada en este mundo. Y nada podrá cambiar eso. ¡Mamá! ¡Vamos! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que la liberamos de su sufrimiento que hicimos No, la liberamos de su sufrimiento Será lo mejor Ahora viene con nosotros Ella sufría Estaba atrapada, triste Tal vez haya sido lo mejor Aburrida Probablemente la mantenían viva por vena Iba al baño, no comía, la lavaban Y un montón de cosas más raras y malas y horribles ¡Pues mira! Pues mira que viene Aiden Pues, 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 pues Típicos barcos nordicos vikingos L1 R1 Listo Este no es el lugar donde nos seleccionar las cajillas No Es un despacho y estatus enorme Ya no agarraron o pese gordo Esto es la mierda Esto es el pentágono ¿Cómo lo sabes? Dame el símbolo Y por las letras de abajo O sea, estamos en uno de los lugares del pentágono Porque el pentágono es el, no sé, el nacional de defensa La oficina de defensa Me gusta que estamos en algún lugar del pentágono Y ese de ahí es el símbolo del pentágono Nosotros estamos en el laboratorio Oh my god Oh my god Oh my god En vez de un condensador Pueden haber hecho un acelerador de partículas Más que un condensador de partículas Deberían hacer un desacelerador No estamos ¡Pues muy bien! Pero no querían avisarse Al que no se va a saltar Sia Cole Nora ¿Qué le pasó a mi madre Nathan? Nora Era inestable Creyeron que era un peligro para sí misma Su bebé Ella nunca quería de él No podía dar a las casas Mira, por ahora entonces yo era investigador de deber No sé lo que había ocurrido hasta mucho después Joda, a ver qué le pasó Está en casa, está bien Sé que solo quería ayudarte Tranquilo, no se toman a regresar Es por la noche La verdad Padres falsos ¿Por qué tantas mentiras Nathan? La pareja que fingió ser mis padres El D.P.A. Gansot necesitaba su entorno emocional estable Al comparecirme una vida normal Un lugar a fin Las paternas lo que nos permitiera estudiarte En condiciones opciones Estudiarme Estudiarme? Pero desde el amor y el cariño y la comprensión ¿Qué era yo para ti, Megan? ¿Una puta cobaya? Adoro esa cobaya Solo era una cría, joder Solo era una cría Lo sigue siendo Un vínculo entre nuestro mundo y el inframundo Era todo aquello con lo que soñábamos Jorge ¿Vas a entregarme otra vez a la tía? ¿Ese es el plan, Nathan? Te han traído aquí Porque quieren que hagas algo por ellos Y te estarían muy agradecidos y lucidas Resentido ¿Y ustedes no? ¿Y cuál es el otro país? Rusia, Norcorea, China No No Quieren ofrecerte un trato Si haces esto por ellos Dejar que te vayas Jody sabes lo que vas a dar Si se hagan abortando Se da ir a un poco Tú tienes el poder para inmediar Vaya vaya Nora ¿No has preguntado por Dawkins? Ni putidea ¿Has distraído al guardia? Ordenador ¿Has acabado con el sufrimiento de Nora? ¿Has escogido el medallón? ¿Has explorado las celdas con Aiden? ¿Cómo con noventa...? Anda caga Te has enterado del nombre de tu padre Y ningún trofeo conseguido Así que Aquí Dejamos el capítulo de hoy Como siempre digo Si has like, comenta, si comparta Y será ese En especial compartir Porque me ayuda Lo que no tenéis idea Un beso Un saludo Y hasta la próxima ¡Jua!